Ideal para empezar a planificar, pero con datos. Si no tenemos datos, no empecemos a planificar. A ver, por ejemplo, sería ideal que de 20 balones o pelotas que recibe un equipo de medio nivel a bueno, 12 o 13 sean buenas y muy buenas, entre las dos variantes, entre las dos variables. Si son 14, mucho mejor. Es un objetivo muy arriesgado de pedir, de solicitar. Yo no sé el grupo que tenés vos, Kuki, ni Natalia, no lo sé. Pero haciendo dos o tres ejercicios de este tipo y viendo cuál es la media de mi grupo, yo puedo decir, bueno, en un mes tengo que conseguir dos más. Dos más.